hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro uno de mis autos tie cats y en esta ocasión vamos a revisar uno que es de una marca llamada una marca de juguetes china llamada chime y model y bueno este lo compré en un puesto en el en el metro de santiago y me costó bueno me costó como como 17 o 20 mil pesos en algo me ha costado este auto y bueno la primera vez que lo que lo vi no lo compré pero decidí al tiro comprarlo y por fin lo tengo en mis manos y bueno en esta ocasión el vídeo review se trata de el audi edición e-tron gt versión chime y model bueno acá pueden ver este autito como yo ya le dije este es un audi este es un audi modelo visión e-tron gt y bueno y un detalle que quiero decirles que a pesar de que este es un auto eléctrico a pesar de que este es un auto eléctrico ya que es del que del videojuego gran turismo podemos ver que tiene un motor de combustión pese a que es un auto totalmente eléctrico y bueno pero ahora a continuación vamos a revisar la información que encontré acá en wikipedia de este modelo y bueno como sabemos su fabricante ha sido audiosport gmbh como sabemos perdón perdón me pasó me pasé llevar un auto pero no importa como sabemos se presentó en el audi competencia center motorsport precisamente en baviera alemania recordemos que ahí también será el cual también se ubicará ahí el cuartel central de audi en su entrada a la fórmula 1 para la temporada 1026 y bueno como sabemos bueno como sabemos se fabricó en el año 1018 sus diseñadores en la sección en la parte principal fue margui linte y andreas kruger fue la sección exterior y bueno es un coche conceptual de carreras es un cupé de dos puertas y su relacionado es el audi 94 ilsa gto eso quería decir y bueno pues poseemos posee tres motores eléctricos uno en la parte frontal y dos en la parte posterior tienen como potencia 268 hp y 246 libras por pie de torque que por cada unidad y bueno tiene como potencia 800 pero en un momento 840 hp lo que equivale a 815 ps y 600 y 600 kilowatts y tiene como potencia 738 libras por pie de torque lo que equivale a mi 1 nm y tiene engranaje fijo con una sola de los con una sola marcha una sola velocidad de la caja de transmisión y bueno recordemos que también existe una en el como sabemos este es precisamente del expresa fue fue creado precisamente y exclusivamente para el videojuego gran turismo sport y además existe una versión con un motor tipo v6 turbo alimentado de 3.4 litros que posee asistencia híbrida con un sola con un solo motor eléctrico y bueno y además aparece con una sección interior significativamente más conceptualizada y ficticia en comparación con el diseño del coche de carreras más convencional de su contraparte el mundo real y bueno se presentó como sabemos en el iprix de roma de la fórmula de en el circuito citadino de eur precisamente en roma y bueno bueno eso es eso es todo lo que sé en cuanto a este modelo y bueno bueno acá pueden verlo bueno podemos ver que este este es de color rojo con toques en plateado y en negro y bueno podemos ver entre sus detalles bueno podemos ver que la pegatina dice tron o sea la la línea de coches eléctricos eléctricos de la marca audi y bueno podemos ver ahí que tiene un número 4 acá en el capó tiene otro número 4 aplicado en plateado en negro en ambas en ambas puertas bueno podemos ver que acá está simulado y detallado el famoso logo de los cuatro aros de la marca audi y podemos ver que dice 4 debajo de la parrilla que está aplicada en color rojo podemos ver que tiene toques en color plateado acá bueno podemos ver que tiene simulado sus retrovisores su limpia para brisas bueno podemos ver que su alerón en su alerón dice el logo está el logo de audi sport y podemos ver que en ambos costados de la del alerón también está el logo de la marca audi bueno podemos ver que sus llantas son son de color rojo y podemos ver que tiene podemos ver que tiene neumáticos de hule de caucho bueno podemos ver que hacia adentro se pueden ver detalles como el tablero el volante la palanca de cambios el freno de mano y los asientos de los ocupantes acá podemos ver también otro logo de la marca audi en color aplicado en color negro y con el logo de audi sport aplicado en color blanco por debajo podemos ver acá bueno podemos ver que tiene sus luces que al igual que las luces delanteras también son luces funcionales sus luces en color rojo oscuro podemos ver que tiene el logo de audi aplicado en color plateado simulado y aplicado en color plateado y el nombre 4 acá por detrás por por encima de el parachoques o paragolpes como quieran decirle bueno podemos ver que tiene bueno podemos ver que tiene estos estos son unas marcas ficticias no sé qué serán y acá podemos ver el logo de gran turismo también acá y acá también tiene también estos mismos logos muy muy bonito este autito bueno ahora a continuación quiero probar los los sonidos que tiene este este autito porque también viene con luces y sonidos y bueno vamos a probarlo bueno precisamente tiene luces y sonidos ahora vamos a probarlo apretando acá el capó bueno podemos ver que bueno ahora vimos que los faros frontales tienen luces y sonidos funcionales bueno ahora vamos a probarlo pero esta vez probándolo a fricción y vemos y vamos a ver cómo se prenden las luces traseras y bueno y si abrimos las puertas laterales ocurre esto volvemos a probarlo volvemos a probarlo ya ya bueno y bueno ahora vamos a abrir bueno vamos a volver a abrir el capó y vamos a abrir el maletero y ahí podemos verlo con el maletero las puertas y la cubierta el motor o capó como quieran decirles abiertos y podemos ver que al abrir las puertas también emite luces y sonidos y emite unos sonidos de alarma y también de bocina ahora vamos a continuación a cerrar los compartimentos y bueno finalmente para recomendar este autito bueno se lo recomiendo a todos los fanáticos de la marca Audi y a los fanáticos de cualquier otra marca de autito diecats y a los fanáticos de cualquier otra marca de autodeportivos y de vehículos de todo tipo también se lo recomiendo 100% y bueno también quería decirles que este bueno como yo ya le dije al principio también lo compré en un puesto de acá del metro Santiago de Chile me costó bueno no me costó muy barato me costó como entre entre 17 y 20 mil pesos y bueno y por fin lo tengo en mis manos y siempre he querido hacer este video review y por fin lo estoy haciendo ahora y bueno y con esto finalmente doy por finalizado este video review recuerden por favor al ver este video comentar suscribirse a mi canal TF Coyote F1 dar su me gusta activar la alarma las notificaciones y compartirlo como todo mis propios video reviews y con esto cierro este video adiós camifuera chao ¡Gracias!